Un país no es un montón de tierra, porque todos los montones de tierras son iguales, sino el conjunto de instituciones domésticas y públicas que hacen en él decorosa y próspera la vida. Si en la tierra en que no nacimos hallamos la libertad y la felicidad para la que nacimos, esa entonces es nuestra tierra. José Martín. El primer descubrimiento que sorprenda a muchos de los de mi generación tan pronto dejan Cuba es que la cubanía es algo mucho más tierno, mucho más hermoso, más frágil y complicado que lo que intentó durante mucho tiempo hacer creer Fidel Castro, tomando a José Martín como comodín ideológico o estandarte. Martí hoy habría sido un disidente, porque Martí siempre lo fue. Hoy habría sido un idealista medio camino entre la amargura y la lucidez como los grandes idealistas que en el mundo han sido. Y demuestra esto que dejó escrito alguna vez y que voy a citar textualmente. Los talentos en nuestra América están hoy como esos granos de oro que llevan los ríos, los cuales necesitan solo para masa rica y de valor sorprendente, que se evapore las aguas turbias que los arrastran. Fin de la cita. Con estas palabras como brújula ceteras, comienza esta noche nuestra cita con la nostalgia. Buenas noches y gracias una vez más por estar ahí del otro lado. José Martí Pérez, nacido en La Habana el 28 de enero de 1853 y llamado por los cubanos el apóstol, fue de Cuba el gran pensador, político, periodista, filósofo y poeta. Su pensamiento trascendió las fronteras de su isla natal para adquirir un carácter universal y sobre todo americano. Desde su más temprana juventud, demostró en su vida y obra literaria el amor que profesaba a la patria y su ferviente oposición al ejército español de la colonia, causa por la que a los 16 años lo encarcelan, donde es condenado a trabajos forzados en las canteras de San Lázaro. Posteriormente, comienza estudios de derecho en la Universidad Central de Madrid, ciudad donde desarrolla paralelamente sus actividades políticas y sigue su desarrollo intelectual, graduándose de licenciado en filosofía y letras. Martí se codea con renombrados intelectuales y artistas en Europa y en esa época escribe su obra dramática, Adúltera. Se traslada a México, donde conoce y se casa con la camagüeyana Carmen Sayas Bazán y se dedica a estudiar la problemática social y política de América Latina. Regresa a Cuba en 1878, donde nace su hijo José Francisco, más conocido por Ismaelillo, por la obra que posteriormente le dedica. Un año después, lo acusan de conspirador y vuelve a ser deportado. En la década del 80, José Martí se centra en organizar y planificar la independencia de Cuba desde su exilio en Nueva York, ciudad donde también colabora con importantes periódicos. Una de las más arduas labores que desarrolla en Estados Unidos es reunir a todos los cubanos exiliados para organizar la guerra. A pesar de su liderazgo en la política, Martí no abandona su obra literaria y paralelamente escribe la mayoría de sus poemas, conocidos como Versos Libres, la novela Amistad Funesta y la revista mensual dedicada a los niños, La Edad de Oro, entre otros. En esta época, la absoluta dedicación a su vida intelectual y política provoca la ruptura definitiva con su esposa Carmen. El 25 de marzo de 1895, después de conocer las noticias del alzamiento en Cuba, redacta El Manifiesto de Montecristi. Finalmente cumplió su deseo de regresar a Cuba y lo hace de manera clandestina en una embarcación que atraca por una zona oriental, conocida por Playitas. Martí se une a la guerrilla, donde Máximo Gómez y Antonio Maceo, en reconocimiento a su labor titánica de organizar la guerra y unir a los cubanos por el objetivo de la independencia, lo nombran Mayor General del Ejército Libertador. El 19 de mayo de 1895, cae en combate en un lugar conocido como Dos Ríos, en una escaramuza contra tropas españolas. Los españoles se apoderaron del cadáver del apóstol y luego enterraron su cuerpo en el cementerio de Santa Ifigenia, en la ciudad de Santiago de Cuba. El pensamiento y obra de José Martí fue un ejemplo universal que lo convirtió en un héroe que dio su vida por la libertad, la justicia y el bien de la humanidad. Para continuar, otra cita de José Martí que deberíamos tener en cuenta todos los que estamos en el negocio de la comunicación social o simplemente todos los que tratamos de vivir. Martí dijo, hay tanto que decir que ha de decirse en el menor número de palabras posibles. Eso sí, que cada palabra lleve ala y lleve color. Y fue así, justamente así, sin que casi nada sobrara o faltara, que José Martí construyó toda su obra literaria. Martí es un personaje tan polifacético que en realidad eso lo hace fácil y difícil hablar de la la vez. Y yo he estudiado a Martí su poesía desde el punto de vista del modernismo. Porque por muchos años los críticos consideraban que el libro iniciador del modernismo era Azul, de Rubén Darío, publicado en 1888. Sin embargo, más recientes investigaciones críticas han demostrado que en realidad el primer libro del modernismo, el primer libro realmente modernista, es el libro Ismaelillo de Martí, que fue publicado en 1882. Y yo estudié la obra poética de Martí desde ese punto de vista. Y comencé por clasificar su obra poética en cuatro periodos, que son versos antes de 1875, versos de 1875 y anteriores a Ismaelillo, Ismaelillo, versos desde 1884 a 1889, y después, aparte, los versos sencillos y los versos publicados hasta 1875. Entre los primeros versos de Martí que encontré y que él escribió, que los escribió hasta los 15 años, no había nada modernista, por supuesto. Y son unos versos dedicados a su madre, que comienzan, madre del alma, madre querida, son tus natales, quiero cantar. Y son unos versos, desde luego, muy pobres, pero ya se adivina el don poético que él tenía. Y en los versos de Martí anteriores a 1875 y anteriores a Ismaelillo, encontramos algunos detalles modernistas. Por ejemplo, el nocturno a Rosario, Rosario era una famosa anfitriona mexicana en que todos los poetas mexicanos de esa época le dedicaron poemas. Y Rosario Acuña, que es como se llamaba, o Rosario Alada Acuña, perdón, se llamaba Rosario de la Peña. Rosario Alada Acuña se conoce así en la historia porque hubo un poeta famoso, Acuña, que le dedicó una poesía muy muy romántica, que decía, tú sabes que te quiero, tú sabes que te adoro, tanto no dormir, una cosa muy muy romántica, romántica, y después dicen que se suicidó por ella. Sin embargo, Martín escribe a esa misma mujer una cosa que él comienza por decirle, la primera, el primer verso del poema del nocturno Rosario dice, ni la enamoro yo para esta vida. Así que, él asume una actitud mucho más, menos romántica, más moderna, que Acuña. Acuña. Después tenemos Ismaelillo y los versos de 1882, que es, como digo, son anteriores a Azul de 1888 de Rubén Darío. Y en eso vemos Ismaelillo que se considera el primer libro modernista. En realidad, principalmente desde los títulos, Ismaelillo es un libro que él dedica a su hijo. Y desde los primeros, los títulos del libro son, por ejemplo, le dice al, de los poemas, perdón, dice, mi caballero, brazos fragantes, esas cosas así de esas, bien, 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 bien bonitas. Tiene que haber sido terrible ser adolescente y terminar preso. Al regresar esta noche en Raíces y Recuerdos, cómo José Martín, adolescente, precisamente, pudo convertir los grilletes del presidio en los versos más hermosos de la poesía hispanoamericana. Y luego, inmediatamente después, cómo era Martín su vida privada. ¿Alguien se ha preguntado alguna vez por qué de eso no se habla? Pues nosotros vamos a hablar de eso enseguida. ¿Cuál es el nombre de la única novela que escribió Martín? ¿Amistad funesta? ¿Abdala? ¿O amor con amor se paga? Raíces y Recuerdos. Raíces y Recuerdos La respuesta correcta es Amistad funesta. Si ves un monte de espumas es mi verso lo que ves. Mi verso es un monte y es un abanico de plumas. Mi verso es de un verde claro y un carmín encendido. Mi verso es un ciervo herido que busca en el monte Amparo. José Martín. El tercer grupo de versos son los versos sencillos que Martín publica en, como dicen, con la más difícil de las sencilleces. Algunos son muy simples pero algunos también contienen grandes detalles modernistas. como el que él dice mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es de un ciervo herido que busca en el monte Amparo. O como el famoso poema que Martín dedica a la famosa Cocot francesa La Bella Otero. Española, pero hizo su carrera poética. La Cocot. Para llamarlo de alguna forma. En Francia. Cuando Martín va a ver a la Otero a bailar él dice una cosa que es una imagen extremadamente interesante. Él dice y sale en bata y mantón la Virgen de la Asunción bailando un bailando a luz. Y otro gran poema otro gran poema que es está en los versos sencillos que no es completamente modernista porque es un poema romántico pero que sin embargo tiene un gran detalle pre-rafalista que es uno de los movimientos que influencia el modernismo. Y ese es el famoso La Niña de Guatemala. La Niña de Guatemala es hay una parte que dice la allá en la fosa helada la pusieron la pusieron en dos bancos besé su mano afilada y besé sus zapatos sus zapatos blancos. La libertad cuesta muy cara y es necesario o resignarse a vivir sin ella o dedicarse a comprarla por su precio. La libertad es el derecho que todo hombre tiene a ser honrado y a pensar y hablar sin hipocresía. Un hombre que oculta lo que piensa o no se atreve a decir lo que piensa no es un hombre honrado. José Martín. Quizás la posición más importante de El Apóstol para nosotros comienza entre el año de 1980 hasta el año 1890 hasta el año 1895 y yo diría que era más importante porque su maduración política ya se había producido. Era fácil para Martín entender que solamente la independencia absoluta y total o el independentismo como oposición tenía la razón de llevar a Cuba por un cauce correcto. Después de que él llega en el año 1880 a Nueva York comienzan las conspiraciones. No obstante Martín se convierte en aquella persona cuya función fundamental era organizar educar y proporcionar la unificación de la generación anterior con la generación actual para llevar a aquella guerra. Para el año 1884 después de sus tratos directamente con Flor Crombert el cual quería que la guerra comenzara de nuevo y después de él poder combinar las reuniones con Antonio Maceo y con Máximo Gómez que se encontraba en Costa Rica se reúnen en el número 21 de la calle 9 de Madame Grifoux y allí comienza una de las reuniones más importantes lo cual la historia ha recogido de diferentes maneras. El no se funda un pueblo como se manda un campamento militar es una de las cartas lindas y muy bonitas que Martín le escribe a Máximo Gómez después de que en la reunión que tuvieron en aquel apartamento cuenta la historia que estando él listo Máximo Gómez para bañarse con la toalla puesta al hombro en camino del baño decían que ellos se iban a desplazar hacia México para completar una serie de procesos de conspiración y en ese momento Martín le dice pues yo tengo tantos amigos voy a ocuparme de poder hablar con ellos y Máximo Gómez le dice usted no haga nada usted simplemente póngase a las órdenes del general Antonio porque la experiencia de él nos manda de esa forma. Martín termina la reunión se separa y se elimina de la república se va de Nueva York y cuando aparece de nuevo en el preámbulo de lo que estaba sucediendo nos damos cuenta de que le había escrito una carta a Máximo Gómez a Maceo cuya carta le estaba diciendo no se funda un pueblo como se manda un campamento militar porque yo no puedo dar en mi vida una idea en que se me está yendo prácticamente la existencia como decía Martín y que viniese avalado por algún acto que fuera muy difícil de poder destruir el despotismo presente por un despotismo futuro todavía mucho mayor y mayor porque vendría avalado por algún hecho heroico o un hecho militar luego por lo tanto aquello rompió una relación que existió pero Martín siguió trabajando a pesar de que Máximo Gómez y Maceo en aquel momento prácticamente enfrió un poco la relación entre ellos Martín continuó trabajando y empezó primero a trabajar desde el año 83 al año 87 educando e impartiendo no solamente la cultura sino el pensamiento revolucionario la carrera de José Martín como periodista surge de su inquietud de su deseo de comunicar sus ideas sus ideales a todos los hombres es mediante la prensa que Martín embarca una campaña campaña para concientizar a las naciones de América sobre la necesidad de tener una Cuba y un Puerto Rico independiente Martín viaja por toda América durante su juventud y funda numerosas publicaciones incluso en Venezuela fue director de la revista venezolana escribió para un sinnúmero de periódicos en todo el continente incluyendo periódicos en inglés en Estados Unidos su carrera fue una carrera llena de de retos llena de inquietudes que pudo transmitir y que pudo enfocar hacia el ideal de Martín que era la libertad de Cuba la independencia de Cuba de el dominio español y Martín fue director del periódico Patria hasta que se incorpora en el ejército libertador cubano en los campos de Cuba y muere en Dos Ríos un 19 de mayo luchando por la independencia de la patria José Martín fue un abanderado de lo que él siempre llamó la guerra necesaria para la independencia de Cuba puesto que entendía a su forma de ver que Cuba como nación merecía ser independiente de España pero a pesar de ser un guerrero y de morir en el campo de batalla Martín fue un hombre enamorado del concepto de la hermandad y la fraternidad entre todos los hombres tan es así que en todos sus escritos en sus poesías en sus libros siempre avanza el concepto de la paz en el mundo de la armonía la hermandad entre todos los seres humanos fue un hombre que luchó porque todas las naciones pudieran vivir en paz y todos los hombres pudieran considerarse hermanos y de lo que sigue a continuación apenas se habla sabrán Dios y el diablo por qué enseguida en raíces y recuerdos cómo era la vida íntima de Martín quiénes fueron sus grandes amores y cuáles fueron sus grandes alegrías y tristezas enseguida a quién le dedicó Martí su poema Musa Traviesa a María Mantilla a José Francisco Martí o a María García Granados la niña de Guatemala raíces y recuerdos raíces y recuerdos la respuesta correcta es a José Francisco Martí espantado de todo me refugio en ti tengo fe en el mejoramiento humano en la vida futura en la utilidad de la virtud y en ti si alguien te dice que estas páginas se parecen a otras páginas dile que te amo demasiado para profanarte así tal como aquí te pinto tal te han visto mis ojos con esos garreos de gala te me has aparecido cuando he cesado de verte en una forma he cesado de pintarte esos riachuelos han pasado por mi corazón lleguen al tuyo José Martí Martí era un buen hombre hasta donde los seres humanos podemos ser buenos las escrituras dicen que no hay bueno sino Dios y por algo lo dicen digo las escrituras cristianas tal vez en otro contexto religioso sea diferente pero Martí tenía sus problemas y tenía sus grandes logros como ser humano Martí era un hombre bueno un hombre leal hasta donde los humanos podemos serlo grandes sentimientos patrios gran sentido de la amistad cosa que en él se destaca por cierto Martí era incondicional de sus amigos hasta cierto punto y por otra parte le gustaba el elogio los cubanos hablamos mucho de la coba bueno Martí practicó no en una forma interesada ni en una forma vulgar sino en una forma de exaltación en una forma llena de amor pero habló elogió mucho a la gente demasiado tal vez vamos a decirlo claramente ahora en sus relaciones humanas parece que tuvo algunos problemas familiares problemas con el sexo opuesto era un hombre que tenía nosotros los cubanos diríamos enamorado parece que tuvo algunos affairs yo no puedo penetrar en ellos profundamente como lo han hecho otras personas con credenciales mayores de estudios martianos como por ejemplo el doctor Carlos Ripoll que es un maestro en toda esa serie de cosas y otros más pero si puedo decir que no hay duda que Martí posiblemente pues no era debido a su entrega a la causa de Cuba el mejor hombre de familia porque no había mucho tiempo para eso había distanciamiento geográfico muchas veces con su familia los caracteres los hogares a veces son opuestos pero no debemos ni ruborizarnos ni sorprendernos porque no hay situaciones ideales y cuando leemos el libro de Génesis en las escrituras hebreas y aceptada por los cristianos vemos que los personajes de la Biblia tenían graves errores que muchas veces no eran los mejores padres de familia que a veces no eran los mejores esposos y las escrituras no nos engañan estoy hablando ahora de ese contexto como estudioso de la religión pero Martí parece ser un hombre que amaba mucho a su hijo creo que Martí tuvo momentos muy sentimentales muy hermosos hacia su esposa algunos de sus poemas pues revelan algo de relaciones que no podemos precisar exactamente como la niña de Guatemala que es una belleza como una composición poética y además revela un sentimiento bonito independientemente de los detalles de las coyunturas de las cosas de las altas y bajas de la vida como ser humano Martí demostró valor personal fue un hombre que fue a pelear fue un hombre que estuvo dispuesto a morir y un hombre que sin tener entrenamiento militar ni práctica militar se montó en un caballo y fue ahí al frente de las tropas a una muerte casi segura que podemos hasta un día hablar de ese asunto porque Martí hizo las cosas como las hizo porque muchos se habían criticado a Martí muchos le habían dicho a Martí prácticamente que era una especie de capitán araña una cosa así y sin embargo él mantuvo su lealtad a esos personajes que muchas veces lo ofendieron pero todo por una causa la causa de la independencia de Cuba que indudablemente llenó la vida de Martí duro oficio el exilio dejó dicho un gran poeta turco por cierto era comunista y terminó muerto en las cárceles de Moscú del Moscú comunista claro esas cosas que tienen la vida Martí pasó gran parte de su vida en el exilio como usted sabe donde continuó incansablemente su lucha por la libertad de Cuba vamos a ver a continuación uno de los lugares más importantes de su actividad política y que hoy es uno de los lugares más pintorescos del sur de la Florida vamos de inmediato a Calle Hueso el 3 de enero de 1892 el pueblo de Calle Hueso le da la bienvenida a José Martí donde dos días después en el Hotel Duval se aprobarían las bases y estatutos del partido revolucionario cubano la vida azarosa del apóstol lo obliga a guardar cama en Calle Hueso donde el niño Oscar González Somellán se convierte en su enfermero y celoso guardián el 14 de marzo de 1892 en Nueva York José Martí logra publicar el primer número del periódico Patria órgano principal del partido revolucionario cubano en la redacción del mismo y como principales colaboradores se encuentran Gonzalo de Quesada y el tipógrafo y periodista puertorriqueño Sotero Figueroa a su gerencia de Martí los obreros tabacaleros acordaron contribuir con el salario de un día cada semana lo que significa un aporte de 25 centavos a 2.50 por persona en menos de un año Martí obtuvo fondos superiores a los 12.000 pesos para los gastos del partido y la preparación de la guerra el 10 de abril de 1892 se proclama por la asociación de emigrantes cubanos y puertorriqueños la constitución del partido revolucionario cubano en un principio contaba con 34 asociaciones repartidas en Nueva York Cayo Hueso Tampa Ocala Filadelfia Boston Nueva Orleans y Jamaica por mayoría absoluta de estas asociaciones José Martí resulta electo como delegado la historia del partido revolucionario cubano que se hace para luchar por la libertad de Cuba y Puerto Rico la historia que se hace única y exclusivamente para que el pueblo de Cuba tenga una guerra justa y necesaria la historia que no cree en dictadura y tengo que repetirte que Martí nunca hubiera sido el actor intelectual del Moncada ni de los crímenes que se cometieron con la dictadura de Fidel Castro como tampoco hubiera sido el actor intelectual de un 10 de marzo porque no era ni dictador de derecha ni dictador de izquierda Martí en aquel proceso del partido revolucionario cubano lo lleva mucho más allá el legado martiano crece y crece a través de la república después de 1902 y llega y se para delante de 1930 con la presencia de aquella generación que llevó aquellas leyes de transición y que formaron parte más tarde de la constitución del 40 con la fundación del partido revolucionario cubano auténtico el 8 de febrero del 34 que fue en realidad el partido que llevó el legado del pensamiento martiano el amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra ni a la hierba que pisan nuestras plantas es el odio invencible a quien la oprime es el rencor eterno a quien la ataca José Martín Martín fue un hombre extraordinario y cultivó muchos géneros literarios y estuvo ubicado en muchas actividades una de las cuales fue la de cronista de la vida norteamericana en sus artículos para la nación de Buenos Aires desde Nueva York básicamente pero con alguna incidencia en otros lugares Martín describió de manera fabulosa acontecimientos y sitios en los Estados Unidos de América las crónicas norteamericanas de Martín que por sí solas servirían para llenar un enorme volumen y están incluidas por supuesto en distintos proyectos de obras completas u obras escogidas de Martín son verdaderos deleites estéticos verdaderas proyecciones de imágenes que nos ayudan a entender mucho mejor los tiempos que le tocó vivir describió funerales tomas de posesión de políticos se refirió a los asesinatos como por ejemplo el del presidente Garfield de quien hace grandes elogios supo captar como un hispanoamericano universal detalles de la política norteamericana que no encontramos en ningún otro relato ninguna otra crónica escrita en nuestra América de habla española yo creo que cuando una persona ve a Martín describir una elección lo mismo una elección presidencial que una elección alcaldicia sobre todo en esa fascinante ciudad de Nueva York realmente nos damos cuenta del manejo del idioma por supuesto extraordinario incomparable un prosista una prosa llena de poesía podemos decir su elocuencia como orador desbordada en la página escrita pero también el hombre que sabe buscar el detalle y que sabe convertir el detalle en algo grande es decir el detalle más pequeño lo engrandece ahí encontramos algo que tal vez no se menciona mucho acerca de Martín aunque si sabemos que se ha dicho también algo sobre esto y fuentes muy autorizadas pero yo creo que cuando vemos a Martín hablando de un sermón en una iglesia en la ciudad de Nueva York sobre todo como él describe al predicador los gestos las palabras las creencias como Martín sabe vislumbrar lo que hay detrás de lo que se está diciendo en casos de políticos también pero muchas veces iba a oír los grandes oradores en los grandes púlpitos de Nueva York y que era una costumbre de la época por ejemplo cuando Philip Brooks hablaba pues era un acontecimiento era otro mundo no había películas no había cinematografía no todo el mundo podía ir a los grandes teatros y entonces estos acontecimientos de la vida diaria que tenían que ver con la política que tenían que ver con los sindicatos que tenían que ver con una huelga que tenían que ver hasta con un sermón pues eso atraía mucho a la gente y Martín describe la vida así en esos detalles existenciales que otros pueden pasar por alto lo pasan por alto porque tal vez están pensando más en el Martín poeta cosa muy evidente muy grande o en el Martín político el Martín que va a buscar fondos para la independencia de Cuba sin embargo en esas crónicas norteamericanas encontramos mucho de lo mejor de José Martín a continuación la edad de oro el Martín más tierno el Martín que deberían disfrutar todos nuestros hijos su primera Playstation o videoconsola o Game Boy como quieran llamarle pero bueno como al César lo que es el César a mí me toca ir a publicidad y regresar de inmediato así que por favor espérenos ¿En qué país escribió Martín la edad de oro? Cuba Estados Unidos o República Dominicana Raíces y Recuerdos Raíces y Recuerdos La respuesta correcta es Estados Unidos Nadie escribió jamás una nota editorial tan hermosa y tierna para una revista infantil porque los niños son los que saben querer y ellos son la esperanza del mundo dedicó Martín la revista mensual más hermosa escrita jamás para los príncipes enanos como les llamó estoy hablando obviamente de la edad de oro Martín publica una revista infantil que se llama la edad de oro y para mí para mí en ese la edad de oro que se encuentra uno de los poemas en que el impresionismo poético es más grande en la literatura se ve mejor en la literatura uno de los ejemplos mejores de impresionismo poético y es en el famoso poema los zapaticos de rosa y yo les voy a dar un ejemplo para que ustedes vean Martín comienza diciendo el poema hay sol bueno mar de espuma arena fina y Pilar quiere salir a estrenar su sombrerito de pluma vaya la niña divina dice el padre y le da un beso vaya mi pájaro preso a buscarme arena fina yo voy con mi niña hermosa me dice la madre buena no te manches en la arena los zapaticos de rosa y digo esto como ejemplo de impresionismo poético porque en ningún momento fíjense bien en ningún momento él nos ha descrito a Pilar sin embargo en esas estrofas nosotros nos imaginamos a Pilar nos imaginamos a una niña no sé por qué me la imagino yo vestida de blanco con un sombrerito de pluma y unos zapaticos de rosa una niña muy bonita y no perdón y no ha hecho ninguna descripción de ella ok y y al final del poema cuando la niña le ha entregado los zapaticos de rosa a una mujer pobre que tenía una hija enferma hay una de las imágenes impresionistas poéticas mejores que yo he visto en el mundo cuando él dice que Pilar regresa él dice fíjese bien lo que como usa y cuando el sol se ponía detrás de un monte dorado un sombrerito callado por las arenas venía entonces no está diciendo fíjese bien no está diciendo no es Pilar es un sombrerito callado pero nos da la impresión de la niña como la niña ha hecho algo que no está bien y para hablar de Martí he invitado esta noche a un consumado golfista que ha intentado todo el tiempo convencerme de que el golf no es un juego aburrido o sea de eso tendríamos que hablar cuando se acaba el programa profesor Aristide Sosa bienvenido buenas noches gracias por estar con nosotros el profesor Aristide Sosa es profesor acunto del Miami Dade College y de la Florida Memorial University exacto y es un conocedor de Martí por donde le gustaría empezar a mi me gustaría por el Martí escritor que es el que yo más disfruto con muchísimo gusto y del Martí al que hay que se le debe sobre todo el modernismo es uno de los que menos se conoce en el sentido y es uno de los que más debiera de conocerse porque Martí es sin duda uno de los más grandes escritores que ha tenido la lengua castellana y traductor traductor escritor poeta exquisito y su prosa no se puede comparar con ninguna otra yo diría desde Cervantes tan así tan contundente usted se muestra tan contundente yo lo diría de verdad inclusive yo creo que la prosa de Martí no tiene comparación es una prosa que es casi lírica es una prosa que parece verso la maneja con una maestría extraordinaria como la manejó como la manejó Cervantes y sinceramente yo soy uno de los consideros de los consideros que prosistas como Martí realmente no ha tenido la lengua la lengua castellana recuerden que el propio Darío dijo el genio en América se posó dos veces una en Martí y otra en Sarmiento yo creo que fueron los dos grandes prosistas de nuestra América y Darío no regalaba un solo elogio no regalaba ningún elogio no regalaba elogio del Martí del Martí escritor con qué zona del Martí escritor usted se queda o sea como disfrute personal y que le y que le recomendaría a los televidentes de raíces y recuerdos todo es muy difícil decirla la poesía de Martí es magnífica su prosa por supuesto casi todo lo que él escribió en prosa lo escribió en favor de Cuba y lleva un carácter político que muchas de esas cosas no lo vemos en su poesía pero realmente la como escritor una de las de las grandes glorias que tuvo Martí es la creación del modernismo que el modernismo sin Martí no hubiera no hubiera surgido muchos de sus contemporáneos como Julián del Casal Manuel Gutiérrez Nágera y otros ya habían aceptado y habían adoptado esas formas nuevas de literatura pero se necesitaba un espíritu como el de Martí que no tan solo quisiera escribir con esas formas nuevas sino que defendiera esas formas nuevas que amara como Martí mucha gente no entendía eso hay que decirle a los televidentes por si alguien no está al tanto de la situación que el modernismo es la gran fractura estilística de la poesía yo diría bueno de la literatura en el siglo XIX y que marcó pauta y que muchas de las cosas que hoy disfrutamos o padecemos vienen de ese momento vienen de ese momento y que Martí con el Martí periodista debe ser por la formación profesional sí claro por la formación profesional Martí periodista yo recuerdo incluso el periodista no político me gusta más el cronista el que se ganaba los frijoles haciendo crónica de sociedad exacto yo recuerdo en los años 60 que los americanos se le daban la boca para decir que Norman Mailer y Truman Capote habían sido los pares del nuevo periodismo no Martí lo había inventado hacía mucho tiempo ganándose los frijoles como podía con unos artículos excelentes que parecía que estaba en el lugar de los hechos exacto y era pura imaginación exacto así era era increíble y no tan solo también de por ejemplo los artículos de Martí de algunos americanos como Walt Whitman o Ralph Waldo Emerson maravilloso porque Martí era un conocedor profundísimo de eso y lo escribió como como periodista eran verdaderos artículos artículos periodísticos profesor Sosa ¿por qué Martí ha sido tan manipulado en las dos gorillas? en la Cuba comunista y en el exilio también mucha gente lo manipula hay que decir si vamos a ser honestos y sinceros mucha gente vive el cuento de Cuba como negocio ¿por qué Martí ha sido tan tan manipulado? otras figuras políticas no como baseo es tan como que de eso no se habla ¿no? claro Martí es una cantera inagotable siempre vamos a encontrar un Martí más y hay tanto en Martí que en Martí lo utilizan los apóstoles y los apóstatas de modo que en ese sentido siempre podemos ver una faceta nueva en Martí aun cuando lo utilizan los apóstatas aun cuando lo utilizan los apóstatas y usted se queda con los apóstoles no con los apóstatas con los apóstatas exacto pero por ejemplo hablamos de tantos años que Martí vivió aquí en los Estados Unidos ya que estamos en este país hay muchos que hablan como yo también del americanismo de Martí y hay tantos que se atreven a hablar del antiamericanismo pero Martí admiraba profundamente este país profundamente este país por eso digo hay muchos que hablaban que hablan constantemente del antiamericanismo de este país porque en algún momento usó alguna frase no por algún momento usó una frase viví en el monstruo y le conozco las extrañas claro teníamos que comprender que en aquel momento uno de los grandes miedos de Martí era que este país al cual él amaba se convirtiera en el nuevo amo de Cuba porque el Martí era antianexionista y por tanto él no quería que aquellos individuos que veían la salida de Cuba como una anexión a los Estados Unidos para poder librarnos de España mucha gente lo tiene en su mente vamos a hacer un corte doctor perdón que lo corte la televisión tiene la dictadura de la televisión con los comerciales y cuando regresemos para los apóstoles y los apóstatas que de todo hay en la viña del señor vamos a hablar del Martí de puertas adentro que tampoco se habla de ese Martí del Martí que no conocemos ok vamos a desmarmonizarlo convertirlo en un vecino más con mucho gusto me espera entonces con mucho gusto si ustedes nos esperan perfecto porque esto sigue inmediatamente en nada en un par de minutos seguimos en qué año comenzó la construcción de la antigua plaza cívica 1953 1956 o 1960 raíces y recuerdos raíces y recuerdos la respuesta correcta es 1953 aquí se movimos hablando de José Martí en esta noche especial para todos los cubanos y para toda la gente que hace este programa profesor Sosa en el corte antes de irnos al corte yo le pedía a ver de qué manera bajábamos del pedestal de mármol en que los oportunistas han puesto a Martí porque Martí a fin de cuentas era como usted y como yo a lo mejor hasta tenía úlcera tiene que haber tenido úlcera con todo lo que pasó Martí me imagino es cierto que muchos de los oportunistas han puesto a Martí en un pedestal pero los que no son oportunistas también en el sentido de que yo creo que Martí realmente es un individuo que como hombre como individuo también merece estar no, no, no por descontado pero quiero decir para las nuevas generaciones mientras más lo marmolicemos más lejos lo ponemos indiscutiblemente Martí era un hombre de carne y hueso lo sabemos y era un hombre de una sinceridad extraordinaria un humanista un humanista totalmente totalmente ¿usted cree que el diálogo de Martí con Maceo con Gómez con todos los las personas que llevaban la parte bélica de la acción política fue un diálogo directo diáforo o usted cree que hubo encontronazos bueno fue yo creo que fue fue directo en el sentido de que Martí sabía la necesidad que tenía de ello Martí no era un individuo que le gustaba la guerra al contrario la guerra era un mal necesario y trataba de llegar llegó a la guerra y trató de fomentar la guerra del año 95 precisamente porque era como digo yo un mal como le acabo de decir un mal necesario pero Martí no era un hombre de guerra Martí realmente era un hombre de paz fue en busca de Máximo Gómez fue en busca de Antonio Maceo por la necesidad que él vio de la lucha de la lucha armada y a la cual inclusive él mismo se lanza a esa lucha armada el no Martí la honradez de Martí era tal que él no podía decir hay una necesidad extrema de ir a la lucha armada y él quedarse en la retaguardia pero algunos creen que fue como como inmolarse como entregarse por completo indiscutiblemente yo creo que Martí Martí se entró sin arma se lanzó al campo quizás pensando de que él era más valioso para Cuba muerto en el momento que vivo pero realmente le digo su honradez no podía por su honradez no podía decir hay que pelear hay que lanzarse y él quedarse en la retaguardia en la Cuba en la Cuba del día después doctor en la Cuba del futuro todavía Martí es imprescindible ¿verdad? como proyecto humanístico digamos como indiscutiblemente de tolerancia de respeto de generosidad indiscutiblemente Martí es un individuo que por siempre va a estar vivo y va a estar vivo en nuestro pensamiento en nuestra filosofía porque Martí jamás ha de morir jamás ha de morir porque fue mucho lo que él sembró y fueron muchos los frutos que dio lo que Martí sembró por tanto Martí en ese sentido jamás va a pasar las nuevas generaciones en Cuba van a tener que conocerlo porque realmente inclusive lo veo yo en la en la en la universidad cuando yo hablo de Martí muchos de los alumnos míos que llegaron de Cuba recientemente realmente no conocían a Martí sabían de Martí indiscutiblemente pero conocer a fondo quién era José Martí no 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 lo conocen estamos hablando de un país donde yo recuerdo que se nos prohibía a la gente de mi edad hablar del apóstol porque decía que tenía connotación religiosa había que decirle el héroe nacional José Martí y el héroe nacional es un título soviético de la antigua Unión Soviética o sea que tiene que ver el pobre Martí con la Siberia en fin era pero me gusta esa idea profesor y con eso quiero de alguna manera cerrar esta charla aunque se queda pendiente lo del golf se queda pendiente pero me gusta entre todas las cosas que hizo Martí creo que nunca jugó al golf nunca jugó al golf pero se queda pendiente con la idea esta que usted ha deslizado que me parece formidable la manera en que logremos mantener a Martí absolutamente y logremos recuperar todos los pedazos de Martí que nos han robado o se han inapropiado otros para poder tener la Cuba que nosotros queremos tenemos que basarla en la filosofía los pensamientos y el patriotismo de José Martí y usted cree que está cerca de esa Cuba yo creo que sí yo creo que sí que sí va a estar cerca pues yo creo que está más cerquita de lo que uno pensaba ojalá ojalá que Dios nos oiga después de 45 años en este país algunas veces se queda uno un poquito escéptico pero ahora sí parece yo creo que parece yo creo que estoy de acuerdo con eso bueno con esa certeza con esa certeza yo le agradezco al nombre de toda la gente que hace Raíces y Recuerdos que haya estado esta noche con nosotros y para mí ha sido un verdadero placer estar aquí y nada y seguimos el programa así que no se vayan que todavía hay un poquito más no me voy con mucho gusto esa certeza es importante ha sido un placer encantado nosotros seguimos aquí en Raíces y Recuerdos en esta noche especialísima dedicada al al hombre mayor como le llamó le llama Lima uno de los grandes poetas cubanos el hombre mayor José Manuel la amistad indispensable de Cuba y los Estados Unidos requiere la demostración continua por los cubanos de su capacidad de crear de organizar de combinarse de entender la libertad y defenderla de entrar en la lengua y hábitos del norte con más facilidad y rapidez que los del norte en las civilizaciones ajenas así afirmó nuestro héroe nacional como una premonición de lo que después sería el país que acogió a miles de cubanos en busca de la libertad bueno porque ya se acaba el programa y porque hay que terminar como Dios manda hemos seleccionado una frase de Martí que que debería ser de alguna manera nuestra brújula dijo Martí de una patria como de una madre nacen los hombres pues alcémonos de una vez de una arremetida última de los corazones alcémonos de una manera que no corra peligro la libertad en el triunfo por el desorden o por la torpeza o por la impaciencia en prepararla alcémonos para la república verdadera los que por nuestra pasión por el derecho y por nuestro hábito del trabajo sabremos mantenerla alcémonos para darle tumba a los héroes cuyo espíritu vaga por el mundo avergonzado y solitario alcémonos para que algún día tengan tumba nuestros hijos y pongamos alrededor de la estrella en la bandera nueva esta fórmula del amor triunfante con todos y para el bien de todos fin de la cita buenas noches y como siempre que la buena suerte nos acompañe absolutamente a todos chao canto esta tonada con alegría brota el punto salta el verso es la tierra mía canto esta tonada con alegría brota el punto salta el verso es la tierra mía canto esta tonada con alegría brota el punto salta el verso es la tierra mía brota el punto